El día 27 de enero Cuando salía de mi casa Se estaba quemando el puente Y la gente no sabía nada El día 27 de enero Cuando salía de mi casa Se estaba quemando el puente Y la gente no sabía nada Le meten a Pateloro Junto con Don Magagam También con su amigo Alberto Junto con su amigo Juan Chulón Le meten a Don Nelsiñón Junto con su amigo Churito Le meten al Mochu Iñiñón Junto con su hermano Angelito La autoridad no sabía nada Hasta que salieron dos lambones El día en que ellos se mueran Que mueran con la lengua afuera Le meten a Pateloro Junto con Don Magagam También con su amigo Alberto Junto con su amigo Juan Chulón Le meten a Don Nelsiñón Junto con su amigo Churito Le meten al Mochu Iñiñón Junto con su hermano Angelito Y así se acaba la historia De todos los que me apuenten Y así se acaba la historia De todos los que me apuenten Que viven los quemapuentes Abajo los lenguas largas Gracias por ver el video